¿Por qué se da que nadie me quiere? ¿Muy gordito? ¿O que tengo dos cosmillos muy grandes? Pero como se cuidó y se quedó en su casa, se empezó a sentir mucho mejor y de a poco se acercaron los amigos del mar a jugar y a cantar el tiburón. Nada con sigilo y colorín colorado, esta historia el mar se la ha llevado. ¿Por qué se da que nadie me quiere? ¿Por qué se da que nadie me quiere? ¿Por qué se da que nadie me quiere?